Bueno, aquí estamos con los señores. Bueno, aquí estamos con los señores que se hacen mascarillas, no hay ningún problema. ¿Puedes trazar la mascarilla? Bueno, preséntanos por favor, un bienvenido. Sí, yo soy el señor Martín Marqueredo, de la empresa Roca Azul, que nos está asesorando en el proyecto que tenemos pendiente, el director. El señor Martín Marqueredo, que es el proyecto, y el señor Martín Marqueredo, que está a cargo del mantenimiento. En este lugar, venimos nosotros como buen vecino, tenemos cosas pendientes, y nosotros como buen vecino siempre estamos dispuestos a colaborar. Y nosotros, como usted sabe, siempre no solamente contribuimos con los proyectos de autobús de varios, y lo hacemos a principios de año. Yo era de carro, si te vea, escuchalo, porque es la media fase. Teníamos pendiente... ¿Por qué dicen que son buen vecinos ustedes? ¿Qué han hecho? Nosotros, cuando usted nos observó, recuerda, el tráfico, que habían roto vehículos de carga pesada, las veredas, y los carros no tenían mucho tiempo. Nosotros, inmediatamente, a raíz de su observación... Ah, o sea, o sea, buen vecino significa que el alcalde vaya y le diga, miren sus trabajadores cómo están comiendo en la calle, miren cómo está sin iluminar ese grasa. Ustedes son millonarios, pues, ¿no? Pero no había roto la derecha, pero aquí se les pidió que responda la derecha. Yo estoy hablando con un señor, no sé, estoy hablando con usted. No, entonces, con usted, buen vecino es que venga el alcalde y le diga, haga esto, pues. No. ¿Es usted buen vecino? No. No, ustedes no son buen vecinos. No, aparte que los pidió y hablar con varios de nuestros vecinos para, este, mejorar nuestras, este, los frontis, la iluminación. Era su obligación. Ok, ¿no? Así que no es buen vecino, por ejemplo. No, entonces, nosotros, este, hemos contratado personal, ¿no?, tanto interno y externo, dedicada única y exclusivamente para que los carros no se estacionen en doble fila. Este, arreglamos todas las veredas que habían aceptado, han sido afectados por estos vehículos de carga pesada, ¿no? Este, hemos contratado gente para que los vehículos afinen muy bien y no estén tiempo ahí. Por eso, usted ya no ve que se acumula el tráfico. A veces se acumula el tráfico, doctor, ¿no? Este, ahí hay muchas empresas que utilizan carga pesada. Este, lamentablemente, si en una esquina se, se congestiona, usualmente, se, este, se puede empezar. Ya, yo, yo sé todo el problema. Y ni siquiera han puesto ustedes un personal ahí con su vara para que digan, pare aquí, hay un problema, nada, nada. Nunca he visto. No, no, en eso sí, doctor, y usted nos puede enviar a uno de sus funcionarios. Voy a pasar por ahí en ese momento. Para ver las personas desde cuándo están instaladas. Ya, bueno, ya, ya pasó ese tema. Espero que no, porque ustedes paran cometiendo esa infracción cada rato. El otro tema que venimos es por el tema pendiente de la pista, ¿no? Que queremos arreglar esa parte. ¿Cuándo ha pasado la obra y cuándo está la obra? Justamente lo que hace referencia al señor es que en el sector, frente a la empresa VitaPro, no se permitió que la contratista pueda ejecutar el trabajo por el cual fue contratado. Y ahí fue un error de nosotros, porque yo decía que hubiese roto. Y ellos adujeron que ellos iban a hacer el arreglo. Ya la obra fue recepcionada el año pasado y hasta el momento no han hecho el arreglo del acceso en ese sector. Lo que ha generado un malestar, no solamente en la población del sector, porque se tienen que, digamos, transitar por esa zona que no está arreglada, sino que adicionalmente nos ha traído problemas con Contraloría, porque nos están, digamos, responsabilizando por haber permitido que la empresa impida la ejecución de una obra pública. Y eso es un error de usted, señor Iván, porque usted me dio comunicar eso. Todo me dio comunicar. Realmente ahí la empresa, si mal recuerdo el nombre de la empresa... Condicea. Condicea, ¿no? Como ellos estaban haciendo de cemento y barras para las sales, y ese es concreto armado y tiene una metálica. Me dijo, mire, este tiene más resistencia, así que va a durar posiblemente esa losa. Pero ese fue... A mí no me interesan los chismes, señor Sabogal. ¿Lo qué? Yo quiero que usted me diga si se ha comprometido y cuándo lo va a hacer. ¿Yo? Porque usted me tiene paseando con ese parque a los niños de hace tiempo. No, espérese. Sí. Lo que pasa es que hay unas partes técnicas que le gustaría aportar. Ya, después lo vamos a aportar las partes técnicas. Ya, después lo vamos a aportar las partes técnicas. Pero esto no es un tema... 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 Después hablo con el ingeniero a las partes técnicas, que no lo aporto. Tiene que ver con la parte política también, que están hablando, ¿no? Entonces empezamos... Efectivamente. Lo que... A la brevedad posible, sí le quiero anticipar al doctor y a su... Mire, las calles de ella, de todas las empresas, todos los empresarios que están allá, no les interesa un pito a la gente. Lo tienen sucio, no lo barren, tienen millones. Son empresas extranjeras. Nosotros los barremos, pero sus camiones pasan y dejan ahí todo sucio. Ni siquiera hacen un mantenimiento. ¿Qué quiere que lo haga la municipalidad? A ver... Vita Pro, pagado el día... Estoy hablando con el señor. 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 Limpiece y los jardines... Señor... Si vas a ir hablando, se retirará. ¿De acuerdo? Para que lo puedan. Bueno, no, no. Si se vas a ir hablando, se retira. Entonces... Por favor. ¿Ya? Doctor, disculpe. El doctor Hernán está regresando a la conversaría de mucha alza. Ya. Doctor, este... Usted nos dijo... Cámbienme el gas. Hemos cambiado el gas. Inmediatamente. Pónganme la iluminación en las palmeras y en el frontis lo hemos hecho. ¿No? Estamos dispuestos a seguir colaborando con... La gente sigue comiendo en la calle. Los parques de los niños. Está todo de tierra. Señor. A veces hay tráfico. Yo no le envío la foto porque a mí cansé. Pero... Sí, doctor. ¿Usted puede, por favor, envíe alguien de su... De su comuna, de la municipalidad, para que verifique la cantidad de personas que hemos contratado, para que controle interna y externa y externa ese tráfico? Y usted lo va a ver, en blanco y su funcionario, lo va a ver, que tenemos gente dedicada a eso. Yo paso y no veo a nadie. Yo paso por ahí... Frecuente. Y no veo a nadie. Yo necesito a que lo verifique usted. Usted no... También la gente de la afectación que han hecho las empresas al sistema de alcantarillado que estamos dando. Y ya se ha hecho una reunión con CEDALI. No van a apoyar en la parte técnica, pero se va a contraer el control de fluentes de todas las fábricas a nuestro desagüe, para establecer las responsabilidades y proceder al cobro de los recuperos y las multas correspondientes a todas las empresas que están virtiendo su desagüe en nuestro sistema, pese a que nuestro sistema es un desagüe domiciliario. Así es. Sobre ese punto, y que es un tema técnico... Disculpe, se lo estoy comunicando al... Señor, si vuelve a hablar se retira. Por favor. Retírse, por favor. Por favor. Puede retirarse. Puede retirarse, por favor. Por favor. Puede retirarse, gracias. Por favor. Ya, aquí solamente quiero la fecha, miren. La fecha de cuándo empieza esa pista, y si lo hace el parque para los niños. A mí no me venga que el tránsito, que no, que no se haga nada. No, señor. A mí no me venga que el piso de baile. ¿De acuerdo? Ya dígame cuándo es la fecha, porque usted me ha dicho, no va a ser tal fecha. Y yo, como un imbécil, le he creído. No, no. Así es, por favor, ahora usted me dice la fecha. No, no, no. A mí me interesa un pito que me respete. Ok. A mí me respeta la población. Ok. Nosotros vamos a solicitar el permiso para hacer la obra pública y... ¿Cuándo? Un papel o un papel anote, por lo menos cuando usted le crea, yo le trae un artesito. Ya. Gracias. Ahora estamos viernes, la semana próxima, porque es feriano el lunes y martes, ¿no? El miércoles estamos introduciendo el permiso para que nos permitan hacer la obra pública. Ya. ¿Y los parques para los niños? Y los parques, esa es una consulta que quiero hacerle. Doctor, usted sabe que todo lo que usted nos ha dicho para ayudar a la comuna en jornal, y, obviamente, lo que está bajo mi decisión, todo lo que se ha ejecutado. Oiga, no, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, dos años. Lo que usted ha hecho es 0,0001% de lo que ustedes ganan. Y lo que ustedes maltratan al personal. Maltratan al personal, al chofer, a todo el mundo, y a valorarlo ahora público. ¿Lo han hecho uno a los años? Sí. Ahí está. ¿Pero no estás? No, no. Oiga, es que poder ir a Parabita Pro, es que es un millón, un millón, un millón de dinero. No, señor. No puede. No, no, no. Nosotros no maltratamos al personal. No. No, y lo que yo veo, ¿cuánto comen en la calle? Señor, esos no son trabajadores. Ah, no son. Nosotros tenemos comedor. Ah, muy bien. Loco soy. Sí. Loco soy. Ya, bueno. Entonces, yo quiero que usted no me venga a decir, hemos puesto el gran. Mira. Ah, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal el asco? No, no. Hasta que hay que pedirle a que agradecerle. No, no se trata de eso. No, no, no. Ustedes le lleven un pito a la gente que está al frente. Ya les he dicho, le hemos puesto la pista. Ahorita, hay tres cosas que tenemos que tratar. Primero, esa pista que está al frente de ustedes. Uno. Lo arreglamos. El parque. Lo arreglamos. ¿La tenemos que tratar de arreglar? Es el nuevo. No, es nuevo. O sea, tenemos que levantar todos los paños. Dos, el parque para los niños. Ya. Bien protegido. Tres, la iluminación. Ustedes si tienen plata para gestionar, para hacer todo y ganar la electricidad hasta Vitapro. Sí. ¿No? Y a los señores que están en ese tramo, en ese tramo de Vitapro, los vecinos, ustedes no son capaces de colocar la iluminaria. Postes no son capaces. Miren. Nosotros le hemos ofrecido a los pobladores. Obviamente ellos... Acá está la industrial. Mira. Sí, sí. Sí, sí. Acá está Vitapro. Acá está la industrial. ¿No? Usted va acá, todos sus camiones pasan. Y esta parte, que le cuesta colocarle postes, como los que tenemos en Moche, para que esté todo iluminado, con su murete, ¿los va a hacer pobres? No. Nosotros le queremos poner postes o iluminación, pero ellos no quieren... Qué raro. Qué raro. Si tiene así, hagan un documento, que van a colocar iluminación, todo esto, y esta pared, de puros murales. Para que por lo menos la gente esté más contenta. O ambos lados. Bueno. Esta es la vereda que ha dibujado, la que está frente al Palmo. Acá está la de González Prada. Sí. González Prada. Acá están los vecinos. Acá están los vecinos. Acá están los vecinos, sí. Nosotros hemos querido poner los postes que nos autorizaron ustedes, acá, que son siete postes. No, hay los postes. No hay siete postes. Hay más. No, no, hay. No, no. Los postes que tenemos que poner, y lo que queremos con la población es poner los nuevos postes, que son más grandes, más altos, y todos los postes actuales, y hay un enmarañado de cables, ponerlos a los nuevos. Y en esos nuevos, no solamente ordenar y que queden solamente los nuevos, sino ponerles luminarias solares, hasta la planta, desde acá hasta la planta. Aquí tiene que haber, mire. Aquí tiene que haber postes a ambos lados. Esta pared no sirve acá ponerle murales, mochicas. Acá su poste, 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 a ambos lados. Bonito. Y hasta, bueno, si quiere hasta su casa, si quiere. No, no podemos hacer el... Este tramo de pista, los sinvergüenzas de la... Esto es lo de Provías. No, de Provías no nos ha dejado hacer. Esto. Y esta es la luminaria. El parque. Y su pista, suficiente. Muy claro. Le voy a hacer la propuesta a la población, ojalá me la prevé, de sacar sus postes de y ponerlos nuevos. ¿Con el ingeniero Iván sacó una cita? Y le ponemos la luminaria acá, y la luminaria es acá. ¿Los murales? ¿No? ¿Los murales? ¿Los murales? Ahora, qué es lo que quiero consultarle a usted. Acá tenemos toda esta calle, ya desde Cocangola hasta el pasaje Nicolini. ¿No? Acá hay varias zonas de adoquines. ¿Ahí va a ser el parque ahora? Ustedes nos dijo que lo hagamos los parques en estos dos. Acá hay dos más y acá hay uno bien largo. Ajá. Hemos hablado con esas empresas, ¿no? Ajá. Y nuestra propuesta que queríamos hacerle es hacerlo todo esto, un parque cerrado con bancas y... y ¿cómo le llaman ustedes? ¿Ciclodía? Este... El piso ciclodía es como... ¿No? Todo esto, todo esto. ¿Mobiliario urbano? Este... Bueno... Jardines cerrados con sus bancas, toda la avenida como un paseo. Doctor, en ese aspecto acá se trabajó un tema de mobiliario urbano, juegos para niños. Sí. Lo que entiendo que el señor Sabolado está proponiendo es cambiar eso a gras con bancas. Pero todo. Desde acá hasta acá. Lo cual no es conducente ya que acá ya tenemos adoquín. Claro. O sea, no... ¿Por qué se comprometen y nos pasean? No, no... Hágalo como les he dicho la vez pasada. Ya habían enviado... Ya habían hecho el diseño todo. Nosotros tenemos el... Por eso yo lo había traído al señor, porque él es el que tiene... Hasta se sacaron. Ya tiene adoquín. Colóquenle juegos para niños. Donde hay que sacar adoquín y colocarnos cerdas sintéticas, se colocarán. No le pide otra cosa más. No le cambien la cosa por otra. Ok. Mire. ¿Cuál es el problema con el juego de los niños? Sí. Un problema. Un problema. No. Entonces que... Como es una zona de alto tránsito, nosotros no queríamos exponernos ni exponernos a que si hay un accidente, porque hay unos juegos de niños, sea atribuido. Ah, ya. O sea, que como mis camiones van a estar por ahí, mejor no colocamos nada. No, no, no. No, no. Aquí la cosa que usted pone en el vallado de coco, de hacer inoxidable, en todo, ¿qué está hermano? Todo alrededor. Como son las canchas de vol, del... del café, sí, y toda la vaina. O sea, todo en rajado. ¿Qué niños? ¿Qué niños van a aplicar ahí? Pero cuando uno quiere a su patria. Cuando uno no quiere a su patria, que dice, no, traba aquí, problema aquí, obstáculo acá, no se puede. ¿Usted se refiere a poner el parque encima del... ¿De la boquina? ¿No? ¿Van a poner área verde? Área verde, no. No, no. Moche no trabaja con grasa. Ya. Solamente con grasa sintética. Ya. Porque ese grasa gasta mucho. Y se seca. O sea, por favor, pero no lo pasen bien. No. Nosotros hemos puesto grasa al frente y la mantenemos verde. Pero, 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 así lo pintaban los niños, pues. Nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. Tenemos una malla de coco. Y aquí están los niños. ¿Tú crees que es mío que va a romper el coco? ¿Vas a romper el mío coco? Vamos a hablar con un ok. Acá nos va a derivar con sus técnicas. Yo estamos derivando. O sea, que sería para los camiones ¿no? No, no, acá no. No, lo niño no puede jugar porque están los camioncitos ahí. Ustedes no saben bien que acá los... A ver, la pita es pero los más chungos que hay acá. Los más chungos y los que puedan hacer. Hace, piensa que pagando sus tributos Que está bien No, no, no Aprendan de Rodrigo Carranza y Fameca Da verdad De la misma onda que ustedes Por eso que la gente no los traga A los empresarios Porque los empresarios ven solamente su mundo Su billete, vienen los ecuatorianos De VitaPro, se cargan el billete Muy bien, no les interesa a la gente En Estados Unidos, ¿tú crees que van a ser así? Mire doctor, entonces queremos Sobre Unos adoquines El espacio se sugirió La idea es para que ellos propongan Y esto se ha aprobado porque esto va a entrar como donación Claro Acá dos pines Reluminarias Ambos lados Murales y su pista Si Es posible, podemos conseguirlo rápido Estoy viendo el tiempo Habría que revisarlo Cuando quiera Cuando tenga el proyectito Ya, me avisa que hablo con la población Eso se lo hago en una semana Ok Lo que sí El permiso para la obra Lo vamos a traer Pasado en Pasado en ¿Cómo se llama? El feriado Porque hay un feriado No Vamos a hacerlo Con el cemento Desragoado rápido Para tratar de No interferir mucho Con el tráfico Pero si va a originar Obviamente Este Porque va a ser concreto armado Claro Va a generar una paralización del tránsito En este sector Si Es la González Prada Sí Se ve bien Ese no es un problema Lo que pasa es que justamente Ya que están los empresarios Acá y están Los empresarios Es que justamente Esa fue una de las Situaciones Adversas En que se presentaba En el proyecto Ya que ellos No querían permitir Que nosotros Como entidad Hagamos la obra Ahí porque ellos Tenían que pasar sus camiones Y muchos de los daños Que se aprecian Actualmente En el pavimento Se ven a que ellos En que son sus camiones Antes de que fraguen El concreto de nosotros O sea Ellos Ahora si están viendo Que para que No pase eso con ellos Si tienen el concreto El fraguador Cuando a ellos Se les comunicó Esa situación Todo esto Acá Yo tengo claro Y gracias Me lo he dicho Además Yo tengo claro Que el empresario peruano Por lo general Es una mierda El gran empresario Me da igual Muchas malas Que sea De la puerta Para atrás Todo va acá De la puerta Miren por la Panamericana Todos esos negocios Están todos sucios Todos sucios Y se mueren Ya vino el COVID Puta Pero no solo Si les veo a ustedes Porque mira Todas las empresas De la Panamericana Casi inel Todos estos muertos De hambres No son capaces De dejarlo Como en Estados Unidos Yo mi bonita fachada Esto No De la puerta Para adentro Ustedes Ganancia 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 Decirnos de las cosas Esa cosa Bueno ahorita No estamos para hablar De Odisea Pero si se mantuvo Porque Odisea No se lo arreglamos Esa loza Pero nosotros Hemos sido respetuosos De que Si a la derecha Estaba Frahuac No salíamos Por la izquierda Ojalá que la empresa Odisea Nunca más Se vete a trabajar En un municipio Aquí lamentablemente Ganó Espero que esa empresa Nunca más Vuelva a participar En una Dicitación pública Porque para mi Es una empresa Que no debería estar En un municipio No se lo arreglamos No se lo arreglamos Póngale acá Cuando la hora Que firme Porque es para dónde Le prego Vamos Vamos Esperamos Que no debería ser No Aquí que se Que te diga la fecha Cuando viene Los señores de Pues ahí Yo me comprometo Esto 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 Los señores han publicado una solicitud al tema de la instalación y un sistema de electricización para su cliente. Aguántale toda la solicitud. Ya está tramitado, ya está tramitado. Se puede hacer que no tienen discusiones sociales, es decir, la gente está funcionando al tema. Ya, perfecto. Hasta que no funcione el tema con la gente, nosotros no vamos a proceder a la presidencia. Sí. Doctor. El tema de la licencia social, o sea, hay que intentar que también van a ir a... Nosotros lo hemos propuesto, pero están esperando también, este, ya, nosotros vamos a la calicata. Doctor, ya se ha autorizado el tema de la calicata. ¿Por qué queremos hacer la calicata? Porque hay una resistencia social. Para ver qué cosa hay y para hacerlo diferente. Mira, estamos dando vueltas. Primero, el empalme, el industrial. Dos, luminarias de los vecinos. Tres, parque y cuatro concretos de esta. Cerró. ¿Cómo se llama? Yo tengo lo que es iluminación, parque de los niños, la pista y la espalda. El expediente lo presentamos, que es cuándo es el dos. Tienes los dos. Mira, que es el dos. La pista lo empezamos a construir, la estrenamos en eso, lo empezamos a construir. ¿No? ¿Qué toma el tiempo de los permisos? ¿Permisos? ¿Permisos? ¿Permisos para la ejecución? No, pues, permiso para la ejecución. ¿Permisos para la ejecución y aprobación en menos de cinco días cuando se acaban de aprobación? ¿Por qué esos requisitos, básicamente, son los que tienen a eso? Que venga mañana, que venga el lunes, que venga el día laborable, que venga a las redes sociales, a la gente del Palmo, que los traiga acá. ¿Y qué le hagan ese documento con la firma? Empalme, iluminaria, parque, pista, tres, cuatro y cinco barrido continuo de los de Levitapro para que todo esté limpio. ¿El frente es uno? Sí. Sí, entonces es por arena. ¿Pero no importa? ¿Este es el empalme? ¿Le hago un documento? Sí, cinco puntos, ya, repito, empalme, iluminación, parque para niños, sus pistas de concreto que está toda horrible y cinco limpieza permanente. ¿La iluminación? ¿Vos va a ser técnico? Sí, lo firma usted, lo firma usted, y es un espacio para que venga después y lo firme el compromiso social. ¿Ya? ¿Y la próxima? ¿Te metí a la hora de la época? Ya, listo. Ya. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.